Saludos estimados televidentes. La Unión Europea y Rusia sostuvieron la pasada semana una cumbre en Javarov, la ciudad más oriental en que se haya realizado este tipo de encuentros, y escogida por el presidente ruso Dmitry Medvedev para evidenciar la grandeza del territorio de su país, según sus palabras. El diálogo versó sobre la crisis económica, la energía y la seguridad europea, y se abrió tras la crispación de las relaciones por la guerra en Georgia del pasado agosto, y la crisis del gas entre Moscú y Kiev, que dejó a parte de Europa sin suministro este invierno. Para Moscú contaban además la necesidad de una nueva carta energética, y el rechazo al acuerdo de asociación oriental que lanzó la UE a principios de mes para reforzar los lazos políticos y económicos con seis exrepúblicas soviéticas. A pesar de las voces amistosas ante las cámaras, en la reunión no se concretó ningún acuerdo, aunque se habló de continuar el examen de los puntos de interés. Para ampliarles les diré que la carta de energía fue adoptada tras la caída del socialismo europeo para integrar a los sectores energéticos de la antigua URSS, Europa del Este y la entonces Comunidad Económica Europea. Rusia estima que debe ser reemplazada por otro acuerdo, y es lógico, si se tiene en cuenta que la mayoría de esas naciones son ahora miembros de la UE y rigen otras condiciones. Moscú no ha ratificado ese documento porque lo considera desequilibrado y perjudicial para los países productores. Sobre la reciente oferta de la asociación oriental de la UE, Medvedev dijo claramente que alguno de los implicados la considera una asociación contra Rusia. De todas formas, ninguno de los reunidos olvidó que actualmente la UE es el principal destino de las exportaciones rusas y el mayor inversor en ese país, que es además el tercer socio comercial del bloque europeo después de Estados Unidos y China. Ah, y algo a tener en cuenta, Rusia satisface el 28% del petróleo y el 30% del gas que compra la UE, según datos de 2007. Son argumentos poderosos para que ambas partes busquen un reacomodo de sus posiciones y logren entendimientos, aunque el proceso se lleve su tiempo. Gracias por su atención y hasta el próximo martes.